hola hola minario favorito yo soy axel romero y hoy te voy a enseñar a generar y a utilizar tablas temporales hay de dos tipos local y global ya de acuerdo a tus necesidades a tu requerimiento tú vas a decidir si ocupas una de manera local y global recuerda que estoy transformando todo el libro oficial de la certificación de microsoft en vídeos espero que te esté gustando muchísimo y si tú eres nuevo por aquí suscríbete es muy sencillo obviamente suscríbete regálame un like siempre y cuando te gusten y estés aprendiendo conmigo también dime en los comentarios desde dónde me ves yo siempre estoy feliz de leerte y saludos a todos mis binarios que siguen aprendiendo conmigo bien ya estamos aquí en sql en el management verdad y les dije que les voy a mostrar cómo es que se generan y se utilizan tablas temporales vamos a iniciar con la local para eso vamos a ocupar la base de datos que se llama adventure works 2019 donde tenemos ya muchas tablitas verdad vamos a hacer un select y vamos a ver que contiene una tablita con la cual no hemos trabajado o hemos trabajado muy poco vamos a escribir producción y vamos a ir por los datos que tengan location vale le voy a dar un f5 o un execute y tenemos 14 registros para estos 14 registros que vamos a estar trabajando vale pues ahora voy a esta es mi tabla física verdad voy a generar mi tabla temporal como genero mi tabla temporal muy bien voy a darle create voy a darle table así como si estuviera definiendo una tabla física pero va a ir con el símbolo de hashtag o número vale y voy a colocar por ejemplo en este caso location le voy a dar guión bajo y le voy a dar temp de temporal yo es así como lo identifico después voy a abrir y cerrar paréntesis y dentro de los paréntesis voy a dar la definición de cada columna para que no se haya tardado este vídeo voy a copiar ya como es que tengo definidas mis columnas verdad y tengo estos tipos de datos voy a buscar esta que se llama location aquí en mis tablas para que nos vayamos guiando ok voy a filtrar location y las columnas vale prácticamente pues tengo los mismos tipos de datos para que no haya ningún conflicto es así como yo voy a manipular mi o más bien voy a declarar mi tabla vale mi tabla temporal voy a darle un punto y coma y entonces cuando yo le doy execute me dice que el comando se completo ok como voy a saber por ejemplo le voy a dar select asterisco from es como si fuera una tabla física pero aquí como identificó que es temporal pues con el símbolo de hashtag debería estar vacía efectivamente porque porque únicamente la cree lo que voy a hacer ahora es que ya la tengo creada verdad incluso si la quiero llegar a crear de nuevo voy a seleccionar nuevamente mi tabla temporal y me dice que ya existe un objeto verdad lo que les decía cuando es local si yo abro una nueva sesión y ahora aquí selecciono esta tablita no la va a reconocer sale sólo la va a reconocer en esta nueva en esta sesión prácticamente por eso es local sólo la poco para en esta sesión puede insertar datos a esa tablita como voy a insertar datos igual como se los mostré en los vídeos anteriores donde prácticamente hacemos el insert y hay diferentes tipos de insert ahí está apareciendo la carta verdad para eso yo antes de hacer mis insert voy a hacer un select ok todos estos scripts se los dejo ahí en la descripción del del vídeo para que ustedes puedan pues ayudarse y ver qué es lo que estamos haciendo en este vídeo ok entonces prácticamente estoy seleccionando si se dan cuenta los mismos campos mismos campos que estoy requiriendo aquí pero les doy diciendo que sólo me vaya a seleccionar los que sean de cost rate igual a cero acá decíamos que tenemos bueno mi select original es decir toda mi tabla tiene 14 registros pero si yo le doy donde cost rate sea igual a cero sólo son siete registros son los mismos que se deberían insertar ok entonces le voy a dar un insert into y mi tabla mi tabla como se llama location guión bajo ten ejecutó seleccionó cuando yo selecciono esto lo voy a ejecutar únicamente eso y prácticamente se insertaron los siete registros voy a seleccionar mi tabla verdad y ahí está perfecto ya tengo mis siete registros no es lo mismo esto voy aquí nada más a comparar esta es mi tabla física fíjense lo que estoy haciendo aquí y esta es mi tabla temporal ok ejecutó en mi tabla física tengo 14 registros y en mi tabla local temporal tengo siete registros muy bien pues ahí está la tabla que más puedo hacer con esta tablita pues prácticamente puedo hacerle los inner que ya vimos puedo hacer un delete por ejemplo de estos datos le puedo alterar por ejemplo delete from selecciono mi tabla bueno escribo mi tabla where y le vamos a decir donde location id sea igual a 4 ok entonces cuando yo selecciono el delete y lo ejecutó me dice que ya un registro fue afectado vuelvo a ejecutar mis dos tipos de tabla la física y la temporal local y aquí sigo manteniendo mi registro 4 mientras que la tabla local temporal yo ya no la tengo verdad prácticamente es eso también puedo hacer comandos como update vamos a hacerlo entonces vamos a seleccionar aquí update a mi tabla verdad ya no tengo el registro 4 entonces voy a seleccionar bueno que quiero actualizar el cost rate vale entonces el cost rate le voy a dar un 5 y le voy a decir donde location id sea 6 y 7 sólo se van a actualizar el registro 6 y 7 en la temporal vale lo voy a dar ejecutar y dos registros fueron actualizados entonces ejecutó y aquí el registro 6 y 7 sigue manteniendo 0 en cost rate pero en mi tabla temporal ya tiene 55 ok pues ahí está prácticamente ahora lo que voy a hacer es algo también importante cuando estoy ejecutando por ejemplo este proceso estoy ya no lo voy a utilizar entonces cuando yo estoy ocupando lo en store procedure o en algún otro proceso por ahí un script guardado un job probablemente si yo ejecutó nuevamente esto prácticamente selecciono me dice que ya existe cómo puedo evitar eso voy a hacerle esta instrucción que probablemente a ustedes también les pueda servir es un if vale lo voy a dar if object id es decir si este objeto ya existe en esta sesión es decir is not null entonces lo que vas a hacer es eliminar la tabla ok para que después yo la cree ok vamos a ejecutar esta instrucción se ejecutó muy bien entonces la vuelvo a crear y ahora ya no me marcó error porque porque obviamente dice si existe algo que se llama location-temp ok pues la eliminó si no la llegara a encontrar pues no pasa nada porque no va a entrar al if verdad déjenme acomodar un poquito esto y si yo vuelvo a ejecutar esto prácticamente fíjense yo ya no tengo aquí lo que previamente actualice porque porque es una corrida totalmente nueva si yo aquí le voy a dar por ejemplo un billet elimino de mi tabla donde del it from aquí me está faltando esto web lo que sean hay dice a mayor o igual a esa es mi temporal recuerde mayor o igual a 4 ok entonces después de eso vuelvo a seleccionar vuelvo a seleccionar como quedó mi tabla vale voy a ejecutarlo y aquí tengo mi tabla física que son 14 no hay afectación luego le estoy haciendo un select a otra vez a mi temporal verdad y son 7 que es después del insert y si me voy más abajo ya tengo nuevamente bueno hizo el delete y por eso sólo me quedo con 3 pero qué sucede si yo vuelvo a ejecutarlo pues lo va a eliminar es decir todo lo que tenía la temporal pues lo elimina vale entonces ahí está cómo es que puedan ocupar una tabla local es muy sencillo hacerla global cuando la hacemos global me refiero a que lo va a poder conocer esta sesión y lo va a poder conocer esta sesión que si se dan cuenta aquí no la está reconociendo muy bien entonces cómo vamos hacerla de manera global pues le vamos a dar doble símbolo de número doble símbolo de número y en todo doble símbolo de número vale ahí está entonces ahora lo que voy a hacer es efe 5 prácticamente no cambia nada pero si yo me voy aquí y le doy doble hashtag ya me lo reconoce en esta sesión y en cuántas sesiones o procesos yo quiero vale si yo le elimino pues obviamente ya no la va a reconocer miren drop table y ya no la va a reconocer en ninguna sesión porque la estoy eliminando vale ya no existe ni aquí ni en otra sesión entonces es bien importante ahí está el tema de pues global prácticamente aquí les voy a dejar tabla local bueno le voy a poner temporal temporal table temporal local table lo vamos a reconocer con un hashtag verdad y las que son de manera global que prácticamente lo único que vamos a diferenciarlo es con el doble símbolo de hashtag o nombre vale mis binarios eso fue todo espero que les haya gustado muchísimo como es que se utilizan las tablas temporales y globales déjame tus dudas ahí en la caja de los comentarios aquí está apareciendo mundo binario dale suscribir no se te olvide suscribirte por favor para que siga generando este tipo de contenido cuédate mucho mi binario también aquí están apareciendo algunas recomendaciones y espero que sigas el curso al 100% para que seas próximamente mi partners cuédate mucho mi binario favorito